Deja que te muerde un poco, yo sé que te va a gustar He nacido tantas veces, no me quiero morir más Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy devuelta, quiero vivir más Unos nacen con todo, y otros casi sin nada Pero todo te va, un ticket que digo, y tu vida caballero Caballero hay que besar la vida, que de pronto al tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada Caballero hay que besar la vida, que de pronto al tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada Hay amigos pa' siempre, otros vienen y van Pero todos vivimos en una ruleta, que no va Camina pa'lante, no le tengas miedo Que los que critican, que critican él Y busca tu suerte, que nada está escrito Caballero hay que besar la vida, que de pronto al tiempo se te va Caballero hay que besar la vida, que de pronto al tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada Caballero hay que besar la vida, que de pronto al tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada Caballero hay que besar la vida, caballero hay que besar la vida Caballero hay que besar la vida, que de pronto al tiempo se te va ¡Suscríbete al canal!